¿Y cómo es el riesgo? Porque esto es casi reactivo, ¿no? Yo a las personas que conozco que se han empezado, o empresarios que se han empezado a interesar por la ciberseguridad, les pasó algo. Les pasó algo malo y dicen, pues esto no me vuelva a pasar, ¿no? ¿Cómo es el riesgo? ¿Cómo vive una empresa que no está protegida o que no está mirando la ciberseguridad? ¿Qué le suele pasar o qué le puede pasar? ¿Cuál es el proceso un poco de este ciberataque o la cibercriminalidad que hablabas? Entiendo que hay muchas formas, pero se nos puede dar algún ejemplo. Lo más común que vemos en grandes instituciones son los ataques de ransomware, que es algo así como un secuestro digital. Esto es 100% económicamente incentivados. Lo que hacen los adversarios es cruzar distintas modalidades, que incluyen ingeniería social, engañar personas, explotar vulnerabilidades. Finalmente, se roban información de las empresas y de sus víctimas y despliegan este tipo de software que deja inutilizables todos los sistemas y solamente se pueden recuperar tras el pago de un rescate. Este rescate generalmente lo demandan en criptomonedas, con lo cual esto es una situación muy ventajosa para el adversario y esto es lo que explica por qué hoy el cibercrimen es inclusive más grande que el negocio de las drogas. Según el Foro Económico Mundial, si el cibercrimen fuera una economía, sería la tercera detrás de Estados Unidos y China. A veces no tomamos medidas del impacto gigante que esto está teniendo y esta cifra que estoy compartiendo no solamente incluye el ransomware, que es una de las principales, sino también los engaños a las pequeñas empresas y a las personas, a los consumidores, etc. Todo ese es el espectro del impacto que está teniendo el cibercrimen, pero no quería dejar de darte este ejemplo del ransomware, que es uno de los que más vemos a diario. Está increíble. O sea, tercera economía mundial, si fuera un país y hablando de geografías, ¿de dónde vienen los ataques? Yo me acuerdo que trabajaba en un banco, lo que decías, los mayores sectores de riesgo, y muchos ataques venían de Corea del Norte, por ejemplo. ¿Hay algo ahí que está mapeado? Es muy difícil identificar de dónde viene. Sí, es correcto. De hecho, nosotros en Microsoft seguimos, trazamos y monitoreamos la actividad de diversos grupos adversarios y efectivamente los cuatro lugares a donde mayor actividad vemos es en Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Y a nivel legal, ¿qué puedes hacer? O sea, si te piden, si tienes ese ransomware, te roban información y te dicen, oye, para que te la liberes son dos bitcoins. ¿Qué debe hacer el usuario? ¿Qué debe hacer el empresario? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, lo primero que quiero decir es que lo peor que podemos hacer es estar en esa situación y preguntarnos qué hacemos. Ojalá, lo más importante es que tengamos esta conversación antes y tomemos todas las medidas posibles para no llegar a esa situación y después tener planificado qué vamos a hacer en esa situación. Hasta ahora dimos puras malas noticias, pero creo que la mejor noticia que puedo compartir en este contexto es que nosotros estimamos que el 99% de los ciberataques se pueden evitar con medidas más bien básicas o higiénicas de ciberseguridad. Tenemos la impresión de que los adversarios están utilizando las últimas tecnologías, las últimas tendencias, cuando en realidad tenemos que acordarnos que esto es un negocio. Al ser un negocio para los adversarios, buscan maximizar su retorno. Esto significa, en otras palabras, buscar víctimas que sean más fáciles de atacar. Si en mi casa no tengo puerta blindada y no tengo cerco perimetral, pero mi vecino sí lo tiene, un criminal probablemente me va a venir a atacar a mí primero. Esto es exactamente lo mismo. Y no es que mi casa sea imposible de atacar, pero es más difícil que la de mi vecino. Y cuando algo es más difícil, es más costoso. Y cuando algo es más costoso, tiene un menor retorno. Entonces, bajo esa lógica, cuando nos queremos enfrentar al cibercrimen, no queremos hacerlo imposible, porque eso no se puede. Queremos hacerlo difícil. Queremos hacerlo poco atractivo y que la ecuación de retorno del adversario no sea positiva. De esa forma, vamos a estar en un lugar muchísimo mejor. Pero es menos atractivo como objetivo, ¿no? Sabiendo que el riesgo cero no existiría tampoco en lo que hacéis. ¿Cuál sería el consejo de una persona que vea esta grabación, que vea la entrevista y diga, ay, pues me ha convencido, la inteligencia artificial está muy bien, pero lo voy a hacer al mismo tiempo. ¿Cómo empiezan? ¿Qué deben hacer? Mi recomendación es volver a las raíces, volver a los fundamentos de la ciberseguridad, darme vuelta, conversar con mi equipo de seguridad y volver a las raíces. Hay cinco cosas que yo usualmente recomiendo. La primera es tener una política clara del manejo de la identidad. La mayoría de nuestros colaboradores hoy tiene la expectativa de poder trabajar desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Entonces, tenemos que entender que nuestro nuevo perímetro de seguridad no es más mi edificio corporativo, hoy es la identidad. Esto es lo primero que recomiendo que pensemos. Lo segundo es reducir la superficie de ataque. Es una definición muy elegante para algo muy simple. Tengo que cerrar las puertas que están abiertas que no necesitan estar abiertas. Si el 99.9% de mis empleados trabaja y vive en México, ¿para qué permito el acceso desde cualquier otro lado? Quizás hay un pequeño porcentaje. Es mejor gestionar excepciones. Lo tercero es automatizar la respuesta. A medida que los adversarios cada vez se apalancan más en el uso de la inteligencia artificial, el ritmo y la velocidad del juego crece. Entonces, tenemos que movernos a la velocidad de la automatización. Si Javier se conecta a las 9 de la mañana desde Ciudad de México y a las 9 y 10 desde Moscú, Rusia, eso necesito bloquearlo automáticamente. El cuarto es apalancarme en las capacidades inteligentes de la nube, especialmente para entender cómo me comparo con otros usuarios de esa nube y entender cómo me comparo con organizaciones e instituciones de un tamaño similar para ver si yo soy el más atractivo para un cibercriminal o no. Y el último, pero no menor, es empoderar a través del autoservicio. Cuando utilizamos el autoservicio, generalmente hablamos de procesos que son repetibles, por lo tanto son más seguros. Si mi proceso de reinicio de contraseñas consiste en llamar por teléfono y pedirle a alguien que me lo reinicie, un adversario puede hacerse pasar por mí. En contraposición, si tenemos un proceso bien documentado, eso me pide otro pin de seguridad, genera una excepción, etcétera, eso es muchísimo mejor. Entonces, darles estas herramientas a los colaboradores, el autoservicio, es muy importante. Quiero resaltar que estas 5 estrategias o estos 5 puntos que estoy mencionando no son nada extremadamente complejo. No estoy hablando de inversiones multimillonarias. A esto me refiero con hacer real los conceptos básicos y fundamentales de la ciberseguridad. Uno de mis mejores amigos es Ingeniero IT, aún así es uno de mis mejores amigos. Y él siempre me dice que el problema suele estar entre el ordenador y la silla. Es la persona. ¿Qué te parece esa frase? ¿Estás de acuerdo que la falla suele venir de las personas y no tanto de los equipos técnicos, TI, etcétera, pero más del usuario? Estoy de acuerdo. Y para redoblar tu apuesta, puedo decirte que la gran mayoría de los ataques clientes que vemos comienzan con algún tipo de ingeniería social. Tenemos que trabajar en la concientización de nuestros colaboradores, tenemos que trabajar en la concientización de nuestros empleados, pero eso nunca va a ser perfecto. Tampoco podemos enfocarnos solamente en la tecnología. Y esto es otra de las cosas en donde creo que tenemos que poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y creo que esa es la función que tienen hoy por hoy los líderes de negocio, que es que entienden que hay muchas prioridades que entran en conflicto en simultáneo y esta es una de ellas. Tenemos que poder hacer bien la tecnología, tenemos que poder hacer bien la gestión del cambio y esa es la complejidad que creo que estamos viviendo. Así que estoy completamente de acuerdo con tu amigo ingeniero.